¿Qué tal amigos? Les saluda Harold Briseño y este es un nuevo reporte desde Frisco, Texas. Un reporte luego de las peleas de René Alvarado y de Félix Alvarado en el Ford Center de Frisco, Texas. Este video es para presentarles algo como lo bueno, lo malo y lo feo que nos dejó esta cartelera del 14 de agosto que en principio se pensó que sería una cartelera histórica porque se había anunciado a tres nicaragüenses para disputar la corona mundial pero que con el paso de los días fue transformándose en algo muy pero muy distinto de lo que se había previsto. Y quiero comenzar con lo bueno, con la buena noticia o con el buen aspecto de todo lo que sucedió durante estos días acá en Frisco, Texas y me quedo con lo bueno y es la presentación de Félix Alvarado. Sabíamos que tenía que ganar, que era un rival a modo, sabíamos que a pesar de que no estaba en juego la corona del mundo pues era una obligación para Félix ganar. Sin embargo, incluso habíamos adelantado lo de la posibilidad de que fuera una victoria por la vía de knockout. Sin embargo, la forma en que lo hace Félix Alvarado, yendo encima desde el primer asalto y noqueando en el primer round a su rival, es decir, si tengo un rival a la mano no quiero dejar dudas, voy encima hasta noquearlo. Y fue lo que hizo Félix Alvarado, se fue encima de Israel Vázquez desde el que sonó la campana, se fue a comenzar a hacer lo que él sabe hacer muy bien, que es tirar golpes y tiró golpes de una forma tan, tan extraordinaria, tan efectiva, tan contundente, que terminó noqueando a Israel Vázquez, un rival que aunque él había dicho que estaba preparado para dar la sorpresa, pues no tenía mucho que ofrecer ante un Félix Alvarado que ha mostrado o ha dejado una vez más en evidencia que es uno de los mejores, si es que no el mejor, 108 libras del mundo y que incluso está pensando en la posibilidad de dar el salto a la 112. Ahora pasemos a lo malo. De todo lo que ha sucedido aquí, lo que yo considero es el aspecto negativo, el aspecto malo, es lo que pasó con René Alvarado. René vino a Frisco, Texas con la posibilidad de reconquistar la corona de las 130 libras de la AMB, pero no fue así. En una pelea un tanto o con tintes de aburrimiento, una pelea que quizás no era la que se esperaba, René Alvarado terminó sacando la peor parte porque los jueces lo vieron perder, vieron ganar al venezolano Roger Gutiérrez de forma unánime sobre el nicaragüense, mucha inconformidad en la esquina del boxeador pinolero. Estoy entre los que lo vieron ganar en medio de lo difícil que fue esa pelea, de lo complicada en el sentido de, pues, no hubo una estrategia, no hubo algo, una pelea, no fue una pelea llamativa. Eso fue lo malo que sucedió aquí porque se creía en la posibilidad, incluso dentro de la esquina de Alvarado, se manejaba que podía ganarse la pelea hasta por la vía del knockout, pero ni siquiera se dio así y hay muchos factores que se toman en cuenta a la hora de analizarlo, como el tema de que hizo falta empuje, hizo falta determinación, hizo falta que Alvarado fuera hacia adelante ante un rival que no mostró una gran línea boxística. Tenemos lo bueno, que es la victoria rapidísima, brillante de Félix Alvarado. Tenemos lo malo, que es la derrota de René Alvarado, que regresa a Nicaragua sin título del mundo. Y lo feo, lo peor, lo terrible que pasó en estos días aquí en Frisco, Texas, fue lo que pasó con Carlos Chocorroncito Buitrago. Carlos vino aquí con la posibilidad de pelear por título del mundo ante un rival que se consideraba estaba al alcance de él. Era su séptima oportunidad y la terminó perdiendo de una de las formas más tristes, más duras, más feas de perder una oportunidad de campeonato del mundo y es no dar la categoría. Hicieron todo lo que tuvo al alcance para hacerlo bajar de peso, pero al final estaba demasiado por encima de las 105 libras y Carlos Chocorroncito Buitrago de esa forma perdió la oportunidad de pelear por la corona del mundo, una séptima oportunidad que dejó escapar. Y más allá de eso, es quizás que su carrera esté llegando a un final, a un final que muchas veces lo hemos visto venir, pero que de pronto como que resurge, pero que esta vez lo vemos como muy difícil. La posibilidad de una octava, de un octavo chance titular para Alvarado, para Chocorroncito Buitrago, se ve muy pero muy difícil. Eso creo que fue lo terrible, lo peor, lo feo que pasó aquí porque muchos comentarios negativos acerca de Chocorroncito, incluso antes de la velada, dos días antes le pidieron que saliera del hotel, le dieron todo para que se regresara a Nicaragua, porque la gente, los organizadores obviamente se molestaron porque le habían avisado con anterioridad, con mucho tiempo de esta pelea y pues él no estaba en condiciones y no pudo marcar la categoría. Esto fue lo bueno, lo malo y lo feo de lo ocurrido durante estos últimos días aquí en Frisco, Texas. Muchas gracias por haber estado pendiente de nuestra cobertura a lo largo de esta semana. Gracias por ver el video.